Estamos en Bailen 11 Y estamos en el MOV Pasando un workshop sobre el Happy Barcelona Style The tote bags del puro estilo Do it yourself Estamos aquí también para hacer fotos de la gente Y ver aquí La creatividad de los blogs invitados He venido a pasar un rato smash Divertido ¿Qué me pone Happy? Las ramblas en verano llenas de guiris H me pone Happy A mí me pone Happy Barcelona La ciudad, su gente A mí me pone Happy la playa, el sol, el brunch El MOV me pone Happy Me pone Happy la revolución Este evento me pone Happy Hacer customizaciones para smash A mí me pone Happy las cervecitas con amigos en cualquier terraza al sol Que la gente esté Happy Teníamos pintura Sprays Recortes de tela Returadores, de todo Muy Happy, muy Rainbow Y bueno, también transmite esto, ¿no? Un poco de alegría Con pompones Que también anima muchísimo Me he inspirado en el sol En el mar, en Barcelona Y en mi blog Básicamente ha sido la primavera Totalmente Técnica mixta total aquí Me gusta un poco de tendencia Intentando simular un poco lo que es el leopardo Haciendo un poco como mi camiseta Un troquelado Pues he hecho un flamingo Como los que hay en el todo de Barcelona Si es smash, tiene que ser colorida Con algo rosa Para mí Todo es Happy Para mí smash es diversión Color Y alegría Muy creativa De mucho colorido Muy alegre Una marca diversidad Al puro estilo Barcelona Una marca que representa mucho Lo que es el sentir de Barcelona Es más colorido Estampado Diferente Mucho color Mucha vida Y pasárselo bien Como todo el equipo de smash Me lo he pasado muy bien Ha sido una actividad Muy diversidad Muy interactiva La gente se ha animado un montón Hemos empezado más tímidos Pero luego hemos acabado Explosión de compartir Y ver cosas nuevas Muy divertido La verdad que estuvo genial Me he sentido niña por una tarde hoy Venía innovador Creativo Y también es como un workshop Un poco para que todo el mundo Ponga sus ideas Y ponga su grano de arena Sobre lo que es la felicidad O el buen rollo Sería en este caso Tenemos música Muy buen rollo y tal O sea que está bien Me ha gustado mucho Porque cada uno Hacía su diseño Ha estado muy divertido la verdad Yo lo que le pido a todo el mundo Es por favor Más actividades así Más divertidas Para mí Happy Barcelona Style Ver la vida con Con buenos ojos Y con positividad El espíritu alegre Cosmopolita Que hay en Barcelona Es a la vez Un concurso que está Ahora mismo En Instagram Podéis compartir Todas vuestras sonrisas Es tú, soy yo Y es toda la gente Que está normalmente en la calle Que los domingos Sale a tomar el sol Es la caña I feel smash I feel smash Buenos días Buenas tardes Happy días Buenas noches I feel smash Buenos días Buenas tardes Buenas noches Smashing noches I feel smash I feel smash I feel a smash. I feel a smash. I feel a smash. I feel a smash.